¡Qué barbaridad! ¡Qué ruptura! ¡Qué ruptura! ¡Qué ritmo! ¡Qué voz! ¡Qué cuero de hombre! ¡Ven nada más! ¡Más aplausos! ¡Más, más, más, más! ¡Gravísimo, de veras! ¡Qué maravilla! ¡Qué buenísimo! Hola. Bueno, tengo que decirles que es de las noches más envidiadas. Buenas noches, muchas gracias. Imagínate nada más cuántas chamaconas están en la televisión y dicen, ¡Mira que ella está abrazándole, le está dando un beso a aquel, no sé qué! Y ¿sabes qué me dicen en el pasillo? ¿Sabes qué se me está antojando hacer, Luis? ¿Qué? La verdad, aparte de darte la bienvenida. Gracias. Y que seguramente la van a pasar muy bien. En el pasillo me decían las muchachas, muchos tipos de piropos, ¡Ay, está buenísimo! ¡Que no sé qué! ¡Que quiero! ¡Mira de que esto, que lo otro! ¿Por qué no hacemos un concurso ahorita bien especial? El que nos llame, la que nos llame, nos diga el mejor piropo para Luis Miguel, se lleva una lágrima, ¿verdad? ¿Puede ser un concurso así? ¿Sí? ¡Perfecto! Y si no sabes las cantidades de cosas que dicen, hay unos que no se pueden decir por... Pero ahí les suavizamos, nosotros se los mandamos, igual ustedes mándenlos como quieran, ¿no? Va a ser una noche bellísima, va a ser. Sí, 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 que suelten todo lo que tienen por dentro. Sí, me gustaría, me gustaría mucho que soltaran todo. ¿Te dicen muchos piropos? No, más bien digo yo. ¿Sí? Digo yo, sí. Yo soy muy penoso para ese tipo de cosas, pero... ¿Se lo creyeron? No. No es cierto. Imagínense, Luis Miguel, penoso no puede ser, ¿verdad? Ya vi que vengo vestida igual que tus coros. No, pero vienes muy bonita, ¿eh? Fíjate, yo podría hacer otro coro de ustedes, ¿me aceptan? Ay, vendrías a la gira, qué maravilla. Ay, vendrías a la gira, qué maravilla. Qué bonito sería. Una lana, dicen, ¿no? Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Aceptas lo del concurso? ¿Aceptas lo de todo? Yo acepto todo esta noche. Bueno, vamos a... Esta noche vengo romántico. Ay, Dios mío, esta noche viene romántico. Bueno, muy atentos, por favor, vamos a un corte comercial, regresamos rapidísimo. Se lo quedan todos ustedes. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!